¿Por qué contratas a un contador con más capacidad con un grado, con un posgrado para la empresa? Si tienes un personal capacitado que te lleve la innovación en la empresa, lo que estás haciendo es poner el futuro de la empresa en manos no capaces. Entonces, lo que estás comprometiendo cuando no tienes personal capacitado es el futuro de la empresa. De ese tamaño es la importancia de tener personal capacitado a cargo de la innovación dentro de la empresa.